El Paseo Jacarandá comenzó en diciembre del 2020 y después seguimos, bueno, al poco tiempo nos unimos con el Mercado Sustentable y tenemos las mismas fechas, primer y tercer sábado del mes acá en La Trocha. Y después estamos en la Avenida 30, que fue nuestro lugar original, que ese es el que dio el nombre del Paseo Jacarandá, y también nos unimos a las fiestas grandes, la fiesta del Salambe, estuvimos en la fiesta de la galleta en Tomás Jofré, bueno, todas las fiestas del Burano, todas las fiestas de Cristina Mercedes. Recordemos o informemosle a la gente que no conoce por ahí, Paseo Jacarandá, ¿qué son? ¿Son artistas? ¿Son artesanos? ¿Qué es lo que son? Bueno, empezó con la idea de que fuera Paseo de Arte, pero en la actualidad en realidad es Paseo de Artesanos. Somos todos artesanos y la consigna es que todo esté hecho por nosotros, por nuestras manos. No hay reventa y no podemos utilizar ni diseños ni cosas que hayamos comprado en otro lado y armarlas nosotros. Bien. O sea, Mónica, la persona que venga va a encontrar cosas originales, cosas hechas por ustedes, no son reventa. No, no, para nada. Son cosas que se hacen desde cero por la misma persona que está al puesto donde está a la venta. El caso de ustedes dos son cerámicas. El caso de nosotros, las dos hacemos cerámicas con distintos estilos, pero que respetamos cada uno su estilo. Pero hay un montón de labanicos muy grandes. Hay gente que hace porcelana fría, otros que hacen textil, crochet, billuterí, cuadernos, libros, cuadernos, agendas propias, también con distintos estilos. Y la gente que hace los juguetes de madera. Hay otra chica que hace carpintería para llevar a la mesa. Las chicas que hacen mosaiquismo. Mosaiquismo. Hay de todo para poder. Estela que hace pintura, dibujo a lápiz. Hay otro artesano que hace unos muñecos de madera. Unos pájaros. Unos pájaros de madera. Móviles serían. Claro. Es un abanico bastante importante y completo. Y que siempre la gente que nos visita siempre resalta que encuentra cosas que no se encuentran en otras ferias. Porque, bueno, es justamente esto de respetar el auto. Claro. Y lo bueno de estar fusionados con lo que es mercado es que por ahí la persona que viene a buscar algo de mercado tiene la posibilidad de conocer lo que es el paseo. ¿No? Vos perteneces a lo que es mercado sustentable. Exactamente. Nosotros estamos en el mercado desde también diciembre, hace cuatro años que comenzamos. Y comenzamos más o menos unos veinticinco productores. Somos realmente... La gente lo que va a poder encontrar en el mercado son productos que los elaboramos nosotros. Va a poder saber el método de procesamiento y de obtención de ese producto. ¿Qué más? Va a poder saber, o sea, cómo se logra, en mi caso, que es la miel... Vos sos productora de miel. Exactamente. Cómo se logra sacar, extraer la miel, ¿no? De las colmenas. También tenemos el productor de queso, que también puede explicar cómo elabora el queso, tanto de vaca como de cabra. También tenemos personas que hacen los dulces, personas que también hacen todo lo que es aseo personal, como jabones, shampoo, crema. También tenemos, claro, la carolina, que tenemos hierba agroecológica. Tenemos también té, o sea, una chica que hace té, blends, mezclas de varios tés. Y bueno, tratamos también de que sea todo orgánico y todo lo que se produzca, por ejemplo, una mermelada, que tenga, que esté hecha con frutas también agroecológicas, ¿no? Que no es que vaya a la dominería, compre de cualquier lado y se haga... Son productos muy cuidados. Exactamente. Tratamos de que todo esté bajo la... sea agroecológico, sustentable, y bueno, porque es sustentable. Y bueno, que también la persona conozca cómo se hace, de dónde proviene. Algo que se incorporó en el último tiempo en lo que es mercado, es un lugar para que la gente pueda comer algo acá. Bueno, también, el mercado siempre arrancó con lo que es restaurante. A eso iba. También son todas comidas, si se quieren, vegetarianas, veganas. Se comenzó en su tiempo con 5 o 6 restaurantes. Bueno, ahora tenemos menos, pero siempre se tiende a ese tipo de alimentos. De alimentación, claro. Y también los alimentos que se producen, por ejemplo, si hacen una pizza en Abela, la harina que ella usa, también se trata de que sea agroecológica. Bien. Entonces, este sábado, a partir de qué hora vamos a estar acá? Vamos a... a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sabés si va a haber algún show musical? Por el momento no tenemos nada, pero sí, bueno, siempre ambientamos con música y por ahí siempre se prende a alguien que de buena onda sube y sube y, bueno, se canta algo, toca o se puede armar algo en el momento siempre. Perfecto. Pero es muy agradable al tener todo armado las mesas, que las personas puedan venir y disfrutar un momento. No solo ver las cosas de las chicas de Paseo de Zacarandá, sino también comprarse productos como verduras agroecológicas, también que es lo importante, hacer las compras y disfrutar de, como es, de algo para comer y también para beber, porque también tenemos guinos y jugos agroecológicos. Perfecto. O sea que, bueno, no sé, algo más. Bueno, no sé si quedó algo más para contarle a la gente. Bueno, la importancia de tener la continuidad, eso hace que la gente de la ciudad, incluso de los alrededores, se apropien de esta agenda y por eso es tan importante darle discusión a que comenzamos de vuelta con el programa ya anual. Y, bueno, siempre reconociendo el apoyo de la municipalidad, que arma, que nos da los mobiliarios, que nos prepara todo. Así que nosotros tenemos una ventana acá de conocimiento y además de venta que es sumamente importante. Gracias. Yo creo que lo bueno de darle difusión es que este es un lugar en cierta forma medio escondido. Entonces es bueno que la gente sepa que acá estamos. Entonces primero y tercer sábado cada mes, a partir de las 10 de la mañana estamos acá. Exactamente, hasta las 3 de la tarde, los esperamos con gusto, se lo van a pasar muy lindo, ya que la gente es muy cálida, muy agradable y todos estamos dispuestos a contarles cómo realizamos nuestro producto, que lo realizamos con mucho amor y cariño para todos.